Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Lucan, que los cumplas feliz. Ya llegó tu cumpleaños y te vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz, buena onda y los deseos de alegría y mucha paz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Lucan, que los cumplas feliz. Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Lucan, que los cumplas feliz. Y ya se va terminando esta pequeña canción, especial para alagarte y alegrar tu corazón, especial para alagarte y alegrar tu corazón, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.